Con el objetivo de realizar reuniones efectivas y muy productivas, se recomienda seguir el siguiente protocolo. Establecer una tolerancia máxima para iniciar la reunión, se recomienda cinco minutos como máximo. Saludar a cada uno de los participantes que van ingresando a la reunión. Por ejemplo, cuando ingrese Juan Sánchez, yo activaré mi micrófono y le diré, buenos días Juan, buenas tardes, gracias por conectarte, muy buenas noches, estimados amigos, según sea el caso. Y establezco el saludo para asegurar que haya conexión e interacción desde el inicio con los participantes a la reunión. Como siguiente recomendación, hay que compartir una presentación de bienvenida con una pantalla que haga referencia a la sesión. Por ejemplo, colocaremos una presentación respecto al motivo y tema que nos está reuniendo. Para ello, podemos compartir la pantalla. Y por ejemplo, comparto mi presentación. En ese momento se está visualizando la bienvenida y la presentación, que inclusive puede dar un mensaje de tolerancia o también indicaciones previas a la reunión. Posteriormente, realizar la bienvenida, es decir, al momento de iniciar la reunión, dar un saludo de inicio. Debo mostrarme siempre amigable, generar empatía con los participantes. Se recomienda hacer una breve introducción, ¿sí? Para romper el hielo, de repente alguna actividad, para compartir gustos y preferencias que hayamos tenido y que estemos compartiendo en este momento. Adicionalmente, por un tema ligado a la coyuntura que estamos viviendo, comentar sobre cómo nos está yendo a cada uno de ustedes, demostrar empatía con los demás. Posteriormente, una introducción, que implica informar sobre el objetivo de la reunión y la agenda que tenemos en la misma. Es importante que todos los participantes tengan en claro cuál es la agenda a tratar. Posteriormente, hay que indicar cuáles son las reglas para la participación. Por ejemplo, inicialmente, mencionar que todos debemos tener los micrófonos apagados, todas las personas que no están participando. La cámara web también, si en caso la tuviéramos activa, asegurándonos que esté apagada. Para solicitar intervención y participación, los participantes, los asistentes, deberían utilizar la opción de levantar la mano. Cada uno de los asistentes se les va a mostrar una opción para que puedan levantar la mano. Por ejemplo, si yo estoy visualizando, el señor Juan Sánchez acaba de levantar la mano. Eso quiere decir que está pidiendo participación. Informar el tiempo máximo de cada intervención. Por ejemplo, diremos, si alguien quiere hacer una intervención, participación, tendrá uno, dos o tres minutos, según sea el caso y se haya establecido. Comunicar que el uso del chat, el que tenemos en el panel lateral derecho, es con fines de apoyo a temas de la reunión. Y evitar escribir y comentar sobre temas personales o diferentes temas al que estamos tratando. Algo importante es que si en el transcurso de la reunión no se cumplen algunas de las normas mencionadas, mencionarlas nuevamente para que se pueda desarrollar sin problemas y más aún si estamos trabajando y teniendo la interacción con niños. Entonces, es importante mencionar las reglas de convivencia, este protocolo para las reuniones de manera constante, sobre todo cuando hay situaciones en donde no se está cumpliendo. El anfitrión o responsable de la sesión Zoom, por ejemplo, en este caso soy yo, tiene la opción de silenciar a todas las personas, así como la opción de desactivar la cámara web de todos los participantes. Por ejemplo, yo al aplicar y al hacer clic en la opción silenciar a todos, automáticamente me aseguraré de que todos estén en silencio. Si alguien desea hablar, bueno, solicita la mano, yo puedo hacer clic en el botón solicitar para reactivar el audio, de tal manera que esta persona ya tenga la opción de activar nuevamente su audio. Por lo tanto, el anfitrión o responsable de la sesión en Zoom, tiene todo el control tanto para silenciar y volver a activar los micrófonos de las personas, y con eso llevar un mejor control de la reunión. Para más configuraciones correspondiente a cada uno de los participantes, puedo posicionarme sobre el nombre de cada uno de ellos, por ejemplo, acá estoy sobre el Juan Sánchez, y al hacerle clic en la opción más, me aparecen varias opciones para trabajar directamente con ese participante. Si hago clic en chat, me abrirá una opción para enviarle un mensaje directo a Juan Sánchez. Por ejemplo, tengo una opción de preguntar para iniciar video, es decir, lo estoy invitando para que active su cámara web. Lo puedo hacer anfitrión. De repente, yo necesito que una persona lleve el control de la reunión, no necesariamente yo, lo puedo hacer anfitrión. Le puedo cambiar de nombre, si es que en caso su nombre no aparezca como la persona que es, o poner en la sala de espera, es decir, lo hago que espere, mientras quizás hacemos una coordinación previa. Si es que hubiera por ahí una persona que no estaba invitada y que ingresó sin estar en la lista de participantes, podríamos quitarlo, es decir, sacamos a esta persona de la reunión. Estas son algunas de las opciones que nos permite Zoom y que es muy recomendable mantener siempre clara las reglas de trabajo, las reglas de participación y un protocolo que nos permite hacer las reuniones más eficientes y productivas. Zoom es un servicio que tiene una versión gratuita que permite hacer sesiones de 40 minutos de duración con un máximo de 100 participantes. Si necesitamos realizar sesiones de más duración, se puede volver a ingresar nuevamente en el mismo enlace de la reunión inicial y así puede tener 40 minutos más. Es decir, es posible programar sesiones con ciclos de 40 minutos cada una de ellas. Se puede aprovechar esta característica para establecer periodos de descanso de los participantes durante estos cortes y de esta manera aprovechar esta restricción como una oportunidad.